Bienvenidos a Travesía. Transitar en moto en nuestras carreteras en Colombia es una de las experiencias más bellas que se pueden vivir. Debo reconocer que cada vez tenemos mejores vías y espero que se continúe con el esfuerzo de unir municipios que antes no tenían la posibilidad de mostrar la belleza de su geografía al resto de Colombia y en este caso al resto del mundo. Pero por favor, tengamos precauciones a la hora de coger nuestra moto o nuestro vehículo, seamos respetuosos de las normas de tránsito y por supuesto respetemos nuestra vida y la de los demás. Un gran saludo para todos nuestros televidentes de Travesía en Colombia y a los que nos sintonizan en 28 países a través de nuestra señal internacional de Caracol Televisión. Porque somos el canal para hispanos más visto en el planeta, por supuesto que estemos este saludo a todos nuestros seguidores en YouTube, nuestro canal Juanca Travesía, no lo olviden, el canal oficial del programa Travesía de Caracol Televisión Internacional. Hoy nos hemos venido a un municipio que me encanta, de a mí mi moto, salí por la autopista sur, por Soacha más específicamente. ¡Qué desastre debo decir! Realmente los grancones de salida de Bogotá son una cosa salvaje. Pero una vez que salgo de la ciudad me encuentro con una vía espectacular. Nos trae prácticamente en doble sentido hasta el municipio de Melgar, en el departamento del Bolívar, nuestro destino de hoy. Melgar, un municipio que se encuentra a 91 kilómetros de la ciudad de Ibagué, que es la ciudad capital del departamento de Tolima, y a 98 kilómetros de la ciudad de Bogotá. El trayecto, una vez superen Soacha, a ver si van a calizar, si haces algo por eso, va a ser de una hora, hora y diez minutos, la verdad es que ha mejorado una cantidad. Melgar, un municipio que es famosísimo por la cantidad de piscinas que tiene. Melgar es un destino también de rumba exquisita, pero Melgar es famosísimo más que eso. Melgar es una ciudad que se encuentra a 323 metros sobre el nivel del mar, lo que le ofrece además un clima muy favorable para todas las prácticas del turismo. Es lo que les vamos a llevar hoy a todos nuestros televidentes de Travesía. No se lo pierdan, Melgar hoy, en Travesía. Padre P雷. Espíritu 8. Espíritu 9. Espíritu 9. Muy buenos días para todos, mi nombre es Ángela Carina Bocanegra, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Melgar, para mí es un placer tenerlos en nuestro municipio, también les extiendo un saludo de parte del señor alcalde Miguel Antonio Parra Pinilla, quien tiene conocimiento pleno de esta actividad y que en el transcurso de la semana vamos a tener y de partir con él una cena para que ustedes puedan conocerlo y se lleven una apreciación de la gente que integra la administración del municipio de Melgar y lo que en sí es nuestro municipio de Melgar. El día de hoy, pues el equipo de trabajo está conformado por la policía de turismo, está conformado por los chicos de la defensa civil y toda el área de logística y de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, parte de la fauna de este ecosistema que es un ecosistema de bosque seco tropical que va entre los 0 y los 700 metros de altura, nos encontramos por supuesto, continuamos en el municipio de Melgar, en sus alrededores y vamos a iniciar un cañoning por el cañón de las Golondrinas muy bello. Recordemos que el cañoning es una actividad que la regula la Federación Francesa de Deportes de Aventura y recordemos que el cañoning se divide de las letras, las primeras seis letras del abecedario, los primeros seis números y las últimas seis letras del abecedario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un A1U en cañoning, estaríamos hablando de un cañón muy fácil de realizar, muy fácil. Pero si ya hablo de un D4W, estamos hablando de un cañón que ya implica un riesgo interesante. Este va a ser un cañón medio, el que vamos a estar haciendo es un cañón que seguramente, y más bien a partir de las lluvias, pues puede hacerse más o menos riesgoso. Sin embargo, es una actividad familiar o está contemplada de esa forma, lo vamos a descubrir al mismo tiempo que vamos a ir descubriendo la fauna y la flora del lugar. Vamos con travesía. ¡Gracias! 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 Bueno, este cañoning se mezcla un poco con algo de trekking. Una de las mejores actividades para el músculo del corazón y por supuesto para expandir la capacidad pulmonar. Vamos a nuestro ritmo. bueno, no, esto no es un reality, no es una carrera de aventura, vamos a hacerlo lento, vamos a hacerlo seguro, de hecho el cañoning es una de las actividades del deporte de aventura más riesgosas que hay si se quiere, pues el agua afila mucho las rocas y hay que caminar con precaución, así que siempre vamos a estar pendiente de lo que nos dicen los guías, de lo que nos dice la gente que nos está llevando y bueno, vamos a disfrutar la actividad, seguimos en travesía. Quiero decir que mi estadía fue en el Eco Hotel El Reposo, me encantó, unas zonas verdes espectaculares, muy buen descanso, además sorpréndanse porque en la noche sentía frío, se encuentra cobijado por las montañas, un poco más alto que el municipio de Melgar y realmente un ambiente espectacular, muchas gracias a Don Luis y a su esposa, me trataron de lujo. Bueno, continuamos nuestra caminata por la quebrada de las golondrinas, lo estamos haciendo por supuesto con la oficina y la Secretaría de Turismo del municipio de Melgar, que busca en últimas, como ya lo hemos dicho, que la imagen de Melgar sea más que la de la rumba y las piscinas. Y esto por supuesto que nos abre el panorama de qué es Melgar. Ahora, cuando hacemos una caminata, no importa si venimos con la defensa civil, con la policía, con la Cruz Roja, con el ejército, con quien sea, la supervivencia es una cuestión de uno mismo, porque cualquier cosa puede ocurrir en la montaña, cualquiera. Y es muy importante que nosotros siempre llevemos dentro de nuestro kit de supervivencia de rescate, lo menos que debemos llevar es un pito. Es lo menos, pues mi voz nunca va a alcanzar los decibeles que pueden alcanzar, por supuesto, un pito a la hora de tratar de ser escuchados por algún cuerpo de rescate que nos esté tratando de ubicar. Yo en mi mochila también llevo una navaja, multipropósito por supuesto, para lo que se pueda presentar, un iniciador de fuego, que también es muy importante, y una linterna en el otro bolsillo. Todo esto podría parecer una exageración cuando vamos con instituciones tan interesantes y tan importantes en el país como la defensa civil o nuestra policía nacional, y los guías, por supuesto, de la operación. Nada sobra, nada. En supervivencia nada es suficiente. Debemos prever absolutamente todo. Así que lleven su propio kit, ármenlo siempre que van a salir a la montaña y la van a pasar muy bien. Bueno, cuando la situación se pone difícil, lo que siempre nos va a sacar al otro lado es la respiración. Si respiramos tranquilamente, si hacemos que nuestro cuerpo fluya con la roca, con el ambiente, con el sistema, seguro que vamos a salir adelante. Así que cuando asuman cualquier riesgo de deporte de aventura, no es un riesgo realmente, es un deleite. Háganlo tranquilos y respiren. Vamos a iniciar la primera actividad. Vamos a iniciar con el kit de actividades de hoy, el set de actividades. Vamos a iniciar con la primera. Se llama Cañón y ya estamos montados sobre el escenario. Esta es la quebrada de las golondrinas, la quebrada de las más limpias que no hay. Ahí solamente no en Melgar, sino en el entorno. Y pues vamos a tener la oportunidad de hacer una actividad paisajística, ecológica y con un poco de aventura. Entonces, recomendaciones para que podamos pasarla muy bien. Les decía abajo, hoy el clima nos ayudó y tenemos un público de más nivel. Eso significa que va a estar súper chévere. Entonces, las indicaciones básicas son siempre debemos ir por el chorro, por donde está el chorro. No el chorro, sino el chorro. Vamos a ir por allá porque el chorrito, la corriente impide que haya sedimentos y se nos vuelvan las rocas lisas. Entonces, si vamos por ahí, por ahí podemos colocar el pie firme, está seguro, la corriente aprieta, las piedras, entonces no permite que se resbale. Entonces, vamos fijos allá. Bueno, mientras ya hemos llegado a un lugar que es muy famoso en el marco de la plaza de Melgar, que se llama Caperucina. Y es famoso especialmente por dos productos. Subavena, acompañado por supuesto de la manteca. Este lugar se llama La Caperucita y es uno de los sitios más emblemáticos y tradicionales de Melgar. Desde hace más de dos décadas que vienen funcionando con total éxito. No se lo pierdan. Esto además de la gran variedad y deliciosos productos que ofrece el municipio de Melgar para todos los turistas. El municipio de Melgar para todos los turistas. Aprovechemos las nalgas y siempre las manos. Protejamos la cara, que es muy importante. No hagan esta actividad sin casco. Fundamental el casco para esto. Vamos a continuar. Melgar cuenta con una de las infraestructuras más interesantes de toda la región en el tema de hotelería. Excelentes hoteles dispuestos para turistas de toda clase. Por supuesto hablamos un momento con el alcalde de Melgar que quiso extender una invitación a todos nuestros televidentes. Una invitación suya a toda la gente que lo está viendo en 28 países a través de nuestra señal internacional de Caracol Televisión para que cuando vengan y se echen una pasadita por Colombia y a la gente que nos está viendo en Colombia por supuesto vengan a vivir una Melgar diferente. Y su compromiso es que para la próxima hacemos el rappel juntos. Ah bueno, eso sí. No solamente el rappel. Todo lo que usted me dice, torretimo, hacemos todo. Me comprometo a ello. Me voy a preparar físicamente. Pero invito a todos, a todos, a todos, a todos. Internacionalmente, ciudadanos colombianos a que visiten Melgar. Melgar es diferente. Melgar no es lo que siempre han escuchado de nuestro Melgar. Melgar hoy es una Melgar diferente. Tenemos muchos atractivos para que ustedes se encanten de Melgar y estoy seguro que vuelven. Les quiero decir algo. Ya que me dijo de Ángela Karina y me dijo de todo el equipo que nos acompañó. No son solamente ellos. Nosotros nos estamos rodeando de gente buena. Aquí en Melgar hay mucha gente buena y estamos rescatando eso. Todos esos valores tan importantes en el ser humano que este gobierno está dispuesto a rescatar a los ciudadanos melgarenses. Yo no quiero la violencia. Yo no quiero la inseguridad. Soy enemigo del conflicto. Soy amigo de la paz. Tienen un gobernante amigo de esta paz y aquí van a encontrar una ciudad en paz, sin conflictos, en armonía, gente de bien. Entonces, eso es un atractivo más que nosotros tenemos. Cuentan con este servidor que más que el alcalde es el amigo. Cuentan con un hombre humilde, sencillo, dispuesto a colaborar y dispuesto a atenderlos a todos, a todos, a todos. Cuenten conmigo. Mañana lleguen aquí a Melgar y pregunten por el alcalde. Pero más que pregunten por alcalde, por ejemplo, por Miguelito y soy dispuesto a atenderlos. No solamente allá de la alcaldía, que hoy Dios me da ese honor, pero también tengo un establecimiento comercial donde yo puedo atenderlos también. Tengo unos productos muy, pero muy ricos para ofrecerles a todos los turistas. Muy bien, pues con la invitación del señor alcalde continuamos en Travesía. Nos encantaría llevarles la música que están bailando y tocando los muchachos de la Casa Cultural de Melgar. Y pedimos disculpas por no poder hacerlo, pero las exorbitantes sumas de dinero que debemos pagar en Colombia por temas de derechos de autor de parte de las agencias encargadas de estos recaudos nos hacen imposible la promoción de esa riquísima cultura que tenemos en Colombia a nivel musical para el resto del mundo. Ojalá algún día entendamos que es muy difícil tratar de promover nuestra cultura si no podemos difundir libremente de nuestras tradiciones culturales y musicales. Pero bueno. ¡Gracias! Bueno, y después de aproximadamente tres horas y media, casi cuatro de cañoning y de trekking, hemos llegado a la cascada de las golondrinas, una caída de 40 metros de altura, estamos hablando para que ustedes lo puedan dimensionar, de un edificio de aproximadamente 10 pisos en donde vamos a hacer o a practicar torrentismo. El torrentismo es un hijo del rappel, es una forma de descenso en donde se tiene como principal atractivo por supuesto el agua. Ahora, ayer llovió bastante, por lo que la cascada estaba un poco fuerte, ustedes pueden escuchar el sonido, el agua ruge y hay que ser muy técnicos en esta bajada. En este descenso tenemos que tener las cosas muy claras en la cabeza. Voy a intentar hacer un australiano, el 90% del recorrido es en negativo, así que eso puede ser un poco conveniente para lo que quiero hacer. Pues hacer australiano en cascada es muy difícil, muy difícil porque es muy resbaloso y vamos a estar dándonos contra la roca constantemente. Por supuesto que tengo mi equipo de extremo, un arnés muy sólido, un 8 de seguridad y un mosquetón. Para que se den una idea, este 8 soporta 44.5 kilonewtons. Quiere decir que yo aquí puedo colgar perfectamente 4 elefantes. Así que creo que no estoy tan pesado para poder hacer esta práctica con seguridad. Vamos a disfrutarlo, vamos a divertirnos, vamos a ver al resto del grupo que son colegas por supuesto de diferentes medios de comunicación en el país que están gozándose de un Melgar completamente diferente. Y esto es lo que vale la pena rescatar en nuestro programa de hoy en Traves. Uno a uno nuestros colegas de prensa comenzaron un descenso vertiginoso, algo más de 30 metros de altura en una cascada que hoy estaba particularmente fuerte. Yo esperaba ansiosamente mi turno, pues la idea era intentar un descenso en australiano, es decir, de frente al abismo. Si lo quieren ver, no se pierdan a nuestro próximo programa de Travesía. ¡Gracias! 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 Continuamos en Travesía desde el municipio de Melgar en el departamento del Tolima. Melgar, un municipio que asienta algunas de las fuerzas armadas militares más importantes de nuestro país, y también es Melgar cuna de algunas de las leyendas más emblemáticas de nuestro país, como el Moan, por ejemplo. Pero Melgar también es aventura y ecoturismo, y en esta ocasión nos vamos a vivir una de las experiencias más entretenidas del mundo del deporte de aventura, las cuatrimotos. Gracias por ver el video. Un nuevo día comienza en travesía, este uno que arranca desde muy temprano, sobre las 4 de la mañana nos hemos levantado, y hemos llegado a un lugar que es muy cerca al hotel en donde nos estamos hospedando, el hotel es La Posada, y en este lugar que se llama la Reserva Victoria, vamos a hacer la práctica de una actividad que cada vez toma más fuerza en el planeta, y es el avistamento de aves. Recordemos que empezó como una actividad científica, una actividad de investigación, una actividad de reporte para las diferentes regiones, para saber qué aves habían en las regiones, y se fue convirtiendo lentamente en una actividad turística. tanto que hoy por hoy el avistamiento de aves es considerado eso, una actividad turística, por supuesto que continúa la investigación, pero hay personas que invierten millones de pesos, inclusive en lentes que pueden superar los 100 millones de pesos para lograr captar las aves desde lugares tan emblemáticos como este en el que estamos. Vamos a estar escuchando los datos y la información que nos tiene el biólogo David Rivera, él nos va a estar acompañando en el transcurso, en este recorrido, y seguro que es algo que es muy interesante para quienes les gusta el avistamiento de aves, para quienes les encanta el tema de madrugar y venir y escuchar las aves y ojalá poder verlas, pues este es un plan fantástico. Acá hay un ave que es el ave insignia, que es la lora cabecirroja, es endémica de la región y sería una maravilla que la pudiéramos ver, vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarla y si no, nos vamos a conformar y de qué manera con este sonido que ustedes escuchan de fondo, el sonido de las aves en Melgar, Tolima, hoy en Travesía. Bien, allá al fondo está la Cueva de las Loras, aquí localmente las conocen también como catarnicas y están preparando su vuelo, hacen unas dos vueltas mientras toman altura y salen del cañón, de la quebrada de las mollas y luego se dirigen a sus sitios de forrajeo o de alimentación. Depende la época, hay momentos en que salen más hacia el norte, buscando hacia Icononzo, hacia esa zona cafetera o hacia el sur o donde encuentren los recursos. Venir a observar la lora, otra cosa es que, ¿dónde está la lora? No vimos la lora. No, está la lora, la vimos, vimos todos sus grupos, su bandada. Ahora, pueden estar más de 100 individuos, hemos llegado a contar casi 200 individuos a partir de la fotografía cuando están en vuelo. Vamos a acercarnos un poco hacia la zona donde ellas están abajo, pero es la parte más difícil por el acceso, por las condiciones lisas, porque ha llovido, entonces vamos a tener mucho cuidado. El desayuno estuvo delicioso. Gracias por apoyar esta idea y seguiremos ahí. Y gracias también a todos ustedes por venir a disfrutar un ratico, ha sido muy breve, muy corto. Bueno, tenemos algo que es muy característico, no mucho, porque cada vez la fauna se tiene que esconder más del efecto depredador del hombre, pero lo que tenemos acá es una serpiente bellísima, bellísima, preciosa. Una serpiente que es constrictora, ella se alimenta de presas como roedores y otros, asfixiándolos, ejerce muchísima presión con sus músculos, todo su cuerpo es completamente musculoso, es una máquina depredadora bellísima. Bueno, aquí está, la podemos ver, qué hermosa es, su piel es espectacular, hay que dejarlas en paz, hay que dejarlas vivir, hoy se va a voltear, se está volteando, todavía no, vamos a ver si no se incomoda, aunque la acaricie un poco. Bueno, ya hemos dicho que Melgar es mucho más que rumba y claro que lo hemos demostrado, pero Melgar también es rumba. Esperamos haberlos antojado de visitar un municipio que cada vez ofrece más al turismo y, por supuesto, no dejen de vivir una fiesta espectacular cada noche en las principales calles del municipio de Melgar. Muchísimas gracias a la oficina de turismo y, por supuesto, al señor alcalde, se portaron de lujo con nosotros. ¡Gracias!